Las conversaciones para buscar una instalación, pues evidentemente lo que estamos haciendo es conversar con aquellos que tienen posibilidad de adaptar las infraestructuras existentes. En este campo, hacer una pequeña reflexión. La gestión de los residuos, y en este caso estamos hablando del tratamiento en alta de los residuos, es una competencia del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Como bien sabéis, es una responsabilidad compartida con las ocho mancomunidades que tiene Guipúzcoa y la Diputación Foral. Dicho esto, sabéis que también la única infraestructura que tenemos abierta en Guipúzcoa es el vertedero de LAPACH en este momento. Próximo a colmatarse, pero bueno, todavía está abierto. Y la primera opción que se planteó desde el consorcio, o mejor dicho, desde su empresa instrumental y responsable de hacer la gestión diaria, que es GHK, era plantearnos la ampliación de ese vertedero durante un año más. La decisión de la mancomunidad, ya la conocéis todos, fue dejar que se colmatara el vertedero y no dar la opción a que ese vertedero de LAPACH tuviera un año más de vida. Es verdad que hemos contactado con otras posibilidades y con otras mancomunidades, y bueno, lo que estamos haciendo es que aquí los vertederos, como le hemos dicho abiertamente, pues que en estos momentos tienen otra finalidad, como pueden ser vertederos de uso industrial, etc., pues pudiéramos adaptarlo a hacer una gestión sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, las famosas RSEUS. Bueno, pues en eso estamos, no está siendo fácil, como todos sabéis, y bueno, aquí apelar, evidentemente, a la responsabilidad de los guipuzcoanos. He oído algún titular que de determinadas localidades o tal no pueden convertirse o no quieren convertirse en vertederos de guipuzcoa. Yo apelar a la responsabilidad de los guipuzcoanos. Guipuzcoa tendrá que tener algún vertedero para sus residuos. Aquí lo que se trata es de gestionar, tratar los residuos que generamos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros no queremos abrir nuevas instalaciones, pero sí queremos utilizar las que tenemos en un período transitorio, transitorio, hasta que tengamos terminadas las infraestructuras definitivas para gestionar los residuos que generamos nosotros, nosotros, los guipuzcoanos. La situación que tenemos ahora es, iba a utilizar la palabra herencia, y es herencia, pero es fruto de unas decisiones políticas tomadas en su momento. Se toman decisiones políticas de paralizar una planificación establecida en Guipuzcoa con el criterio y el consenso de la inmensa mayoría de los guipuzcoanos, norma foral aprobada, ley para los guipuzcoanos, norma foral aprobada por nuestro Parlamento guipuzcoano, las juntas generales de Guipuzcoa, que no se ha respetado. No se han construido las infraestructuras que estaban previstas allí, las infraestructuras que en aquel momento daban servicio, que eran tres vertederos hace cuatro años y medio, y daban solución dentro del territorio de Guipuzcoa al problema que tenemos nosotros, los guipuzcoanos, que no es un problema externo, que es nuestro problema, se han ido cerrando todos esos vertederos y cada manca comunidad ha ido cerrando sus vertederos. En estos momentos nos encontramos que dentro de dos, tres o cuatro meses, pues la parte se cerrará, y si no habilitamos otro vertedero en Guipuzcoa, pues nos quedaremos sin ninguna infraestructura en Guipuzcoa. Dicho esto, no queremos vertederos, no hemos desarrollado infraestructuras, las estaciones de transferencia últimamente parece que también dan algún problema, y encima no queremos pagar, pues todo al mismo tiempo, no puede ser, no puede ser. Y quiero recordar, hay que apelar a la responsabilidad de todos los guipuzcoanos. En el consorcio estamos representados todos aquellos que tenemos responsabilidad en esta materia, todos. Yo apelo a la responsabilidad de los que estamos ahí, las ocho mancomunidades, la diputación y la empresa instrumental, GHK. La diputación en este tema está para ayudar, para resolver el problema. Y esto es un problema que, claro, o lo resolvemos entre todos, y los que tienen posibilidades de poner una infraestructura a disposición de los ciudadanos guipuzcoanos, lo ponen a disposición o tendremos que seguir buscando recursos fuera. No habrá otra solución. Entonces, he hecho esta reflexión, no sé si contesto a lo que me has preguntado, pero efectivamente nosotros seguiremos tocando todas las puertas de aquellos que tengan infraestructuras en Guipuzcoa. Esperemos que alguno o algunos tengamos la responsabilidad o cojamos la responsabilidad de llevarlo adelante y demos una solución. Será más barata, será ecológicamente mucho más sostenible y, además, estamos hablando de un periodo transitorio. Estamos hablando de un periodo transitorio que, al final de legislatura, seguramente o seguro tendremos las cuatro infraestructuras básicas. Quiero recordar el tratamiento mecánico-biológico, la planta de valorización energética, la planta de valorización de escorias y la biometanización en marcha. Ese es el objetivo. En eso estamos trabajando, estamos en plazos y lo que estamos pidiendo, la responsabilidad de todos, para que en ese periodo transitorio podamos gestionar nuestros residuos. No estamos pidiendo nada más. No estamos pidiendo nada más.